Para la expresión y el sentir del señor presidente Quiero agradecer a todos ustedes y a los grupos que nos acompañan en este desfile que sin su colaboración no hubieran sido posibles de realizarlo Vamos con las palmas, es el fondo musical para ellos Y vemos el montado melódico en nuestra fiesta peruanos Esta melodía, Pallas de Corongo, es una preparación especial del grupo folclórico Suma Punchao bajo la elección del señor Daniel Andeo Gracias 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!